No, compra del otro, a veces deja grumitos. En serio. A ver, espérame tantito. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene más suerte? Pues ya vi un doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo te va? Ahorita nos vemos, ¿eh? Sí. A ver, Samara, pláticame, ¿cómo vamos? Bien, casual. Samara, no puedes estar mandando mensajes. ¿En qué habíamos quedado? Lo tuyo son las llamadas. De eso se trata tu peli... Ay, X, relájate. De hecho, ya nadie habla por teléfono. Ahorita es WhatsApp, BBping. Que BBping nadie debería usarlo. Samara, habíamos quedado en algo y... A ver. Permite mi tontito. Samara, ¿qué te pasa? Samara, camina bien, por favor. ¿En qué hayamos quedado? Ay, relájate un mes. Qué intenso, neta. Qué aburrido eres, güey. Bueno, ¿qué onda, Drag? Platícame, ¿cómo vamos? Muy bien, Doc. Muy bien, me cambié de casa. ¿Dónde estás viviendo ahorita? Me fui a la Roma Norte, Doc. Ya no estoy en Transilvania. ¿Y qué haces ahí? Pues usted sabe, Doc. Lo que uno hace en la Roma, ¿no? Estoy en bici, estoy yendo a toquines hip, estoy de música indie. Aparte, me queda junto a mi casa una tienda de alimento orgánico. O sea, ¿ya no tomas sangre? No, Doc, ¿cómo voy a tomar sangre? Estoy tomando pura agua con clorofila, porque leí que un nuevo estudio en la Universidad de Transilvania que dice que tomar sangre es la causa número uno de muerte de cachorritos en Venezuela. Y pues yo no soy parte del sistema, Doc. Yo soy diferente. No, Drag, ¿cómo crees? Mmm, qué rico. Freddy. ¿Qué dice ahí? Freddy, Freddy, ya. Dibújame como me imaginas. Compórtate, compórtate. ¿Cómo vas? Platícame cómo vamos. Ay, pues ya, mire, la verdad, Doc, ya estoy harto de usar suéteres de raya. Me hace ver gordísimo. Por eso traigo aquí para verme fabuloso. Sabes perfectamente, Freddy, que no puedo hacer eso. Tu contrato dice que tienes que usar ese suéter para todos lados. Castígueme. Freddy, no te voy a castigar. Ya, por favor. Este, platícame. Sigues metiéndote en los sueños de la gente, ¿no? Ay, Doc, yo no tengo la culpa. Ellos me sueñan por ser fabuloso. ¡Alfredo! Freddy, neta, ¿qué vamos a hacer contigo? Viuda negra, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Doc, que estoy a todo dar. ¿Y usted cómo está? Todo muy bien. ¿Qué ha pasado contigo? Bueno, pues, estoy feliz porque, ¿qué crees? Que ya me volví a casar. ¿Cómo que haces? Sí, con Joaquín, el de Sinaloa. ¿Con Joaquín de Sinaloa? Sí, el Joaco, que tiene un montón de negocios, ¿cierto, varo? Estoy recontenta. Entonces ya no te digo viuda. No, ya no. De hecho, voy ahorita a mi noche de bodas. ¿En serio? Ay, sí, doctor. Estoy recontenta. Oye, pero te casaste con... ¿Qué cree? ¿Qué cree? Ahí déjamela que ya me voy a mi noche de bodas. ¿Cómo ve? Está bueno, ¿no? Sí, nada más con cuidado, ¿no? Porque... Ay, doc. Usted sabe que siempre voy con cuidado, ¿eh? Cuídense. Oiga, doc. ¿Nunca ha pensado en casarse?